¿Qué te hizo de cantarte? ¿Qué es lo que te gustaba desde un inicio? ¿Y si después te siguió gustando tanto o más? Hombre, no sé si desde un inicio, desde primero de carrera, pero sí que es cierto que las prácticas de nefro las hice en sexto de carrera y me tocó la rotación en trasplante renal y a mí me gustó mucho esa rotación porque sabéis que íbamos rotando por todas las médicas y yo vi mucho potencial porque me parecía una especialidad con un manejo integral del paciente, pues como has comentado antes, muy de internista pero a la vez especializada en algo que ningún especialista puede controlar, o sea que es tu área donde tú te desarrollas y tú manejas y tú sabes la inmunosupresión, la inmunología, las complicaciones infecciosas, todo eso me gustó mucho y entonces nada, yo lo tenía claro, sí, fui al MIR ahí a por nefro. El punto fuerte de la nefrología, desde mi punto de vista, es una especialidad médica muy general, como una vocación de medicina interna, pero con el punto fuerte de que tiene sus áreas específicas propias en las que hacerse fuerte y en las que nadie puede hacer interferencias, como es evidentemente la diálisis, el trasplante renal, etc. Pero a mí me gusta un poco esa vocación de no centrarse solo en un aspecto de la especialidad o anatómico o tal y tener una visión, una vocación un poquito más generalista sin perder la parte y el estatus de especialista hospitalario. Y otra cosa es que es una especialidad hospitalaria, de forma muy importante, eso tiene sus puntos más oscuros, como es tener que hacer guardias o lo que sea, pero creo que también le da un plus y para la gente que le gusta la medicina hospitalaria, como a mí, pues yo creo que es muy atractivo. Yo creo, y alguna vez lo hemos comentado tú y yo, que somos de la misma generación y cogimos la nefro a la vez, que sí que sí, a mí me parece que es una especialidad que no conseguimos transmitirla bien al alumno de medicina, que es al fin y al cabo el potencial, la persona que va a elegir la especialidad, ni teórica ni práctica. O sea, yo creo que es una especialidad desconocida, que se le hace muy difícil al estudiante de comprender, de asimilar, con muchas cosas que memorizar, y no consigue resultar atractiva. Yo no sé si hay mucha gente que no le gusta a lo mejor el manejo del paciente crónico, que al fin y al cabo está ahí, es como la energía, ni se crea ni se destruye, pero el renal se transforma de diálisis a trasplante. Y eso te tiene que gustar, porque no tenemos ese potencial curador, sanador del cirujano o de otras especialidades que tienen patologías agudas, no sé, el infectólogo, de esto de, bueno, pues muy bien, ya está curado, dale, adiós y no nos volvemos a ver. Y hay gente que eso no le gusta. A mí, sin embargo, me parece muy atractivo, tiene sus puntos negativos, como todo, pero, bueno, es un cuidado al final, ¿no?, una asistencia al paciente que hace que lo sigas a través de las distintas etapas, ¿no?, y que lo ves evolucionar, estar mejor, estar peor, y tienes la capacidad de modificar ese estado de salud, y eso a mí me gusta. Yo creo que es fundamental, y a mí me pasó que me transmitieron mucho entusiasmo, ¿no?, o sea, que te vean que estás feliz con eso, que te apasiona tu trabajo, que, aunque sea muy de pensar y muy de bata, y me voy a ir al despacho a ver el diagnóstico diferencial, o me meto a ver artículos porque no sé qué le pasa a este paciente, pero que es un enfermo complejo, que hay muchas cosas que manejar y muchas áreas que explorar en él, ¿no?, a mí eso me gusta. Y después yo te quería remarcar, porque a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no?, no sé, ¿tú qué opinas?, que en realidad la nefrología es la única especialidad que ha desarrollado una terapia sustitutiva del órgano que estudia. Para un órgano vital, sí, sí, totalmente. En realidad no han conseguido eso, si quieres el respirador, pero muy temporalmente, pero una terapia crónica sustitutiva del órgano que nosotros estudiamos, nadie más lo ha conseguido hacer. Es como la diálisis, ¿no?, o sea, a la diálisis la gente le parece un mundo oculto, ahí un enfermo decrépito, a punto de morir, como, bueno, si ya está en diálisis, y realmente es la parte casi más fascinante de la nefrosia, que es que tú le intentas explicar a un estudiante, pero a ver, que un órgano vital no te funciona y puedes vivir 25 años, el que tiene más suerte, el que está mejor, pero bueno, con una máquina que sustituya esa función, o sea, yo creo que esas son las cosas que hay que transmitir, y que dominar eso va a ser un área y una técnica completamente tuya, que nadie más va a saber hacer, que eres una figura imprescindible en el hospital, ¿no?, ¿por qué se coge digestivo antes que nefro, por ejemplo?, ¿por la endoscopia? Bueno, nosotros tenemos la diálisis. Al hilo de eso, pues, realmente tú tienes razón, hay mucha gente que quizá le parece demasiado estática, demasiado, a veces somos hasta menos intervencionistas que un internista, que te hace una toraca o una paracentesis, y ya nosotros somos realmente poco intervencionistas, ¿no?, y eso sí que yo creo que, como comentábamos, es un área por desarrollar y que quizá pueda ser más atractiva al potencial nefrólogo, decir, bueno, pues hago mis cositas, ¿no?, porque tú sabes que cuando terminas la carrera tienes que elegir entre dos grandes caminos, que son las médicas o las quirúrgicas, y todo el mundo tiene dudas, yo siempre he sido súper médica, de bata y fonendo, y en el momento decía, ay, ya no voy a ir nunca a un quirófano, ¿no?, o sea que, pero esos alicientes quizá de poder hacer tus cosas y ponerte la bata de vez en cuando, ¿no?, y esterilizarte y tal, pues, tienen su gracia. Desde mi punto de vista personal, creo que le faltaría para convertirse en una especialidad realmente a pleno rendimiento, a pleno potencial, o que aproveche sus posibilidades y sus recursos, el desarrollarse en ciertas áreas que, por lo que sea, en la evolución de la Nefro, se han ido dejando un poquito de lado desde el inicio o en los últimos años, ¿no?, y con las especialidades han conseguido coger desde un inicio, ¿no?, pues, véase la nefrología intervencionista, yo creo que es un punto clave, yo creo que es un punto necesario de desarrollo de la especialidad, habrá quien le interese más o menos, pero eso como cualquier otra área de la especialidad, pero a nivel de desarrollo, de coger importancia, de coger independencia dentro de la especialidad, desarrollar una independencia y no andar necesitando, ¿no?, de otras especialidades y andar subyugado a que los de las especialidades hagan cosas, pues, yo creo que la nefrología debería de ir por ahí, o como, pues, en muchos centros se ha perdido, a lo mejor, la plasmaféresis o el recambio plasmático, la inmunodabsorción, o... creo que depende mucho de cada sitio y de cada visión muy particular, pero creo que sería bueno homogenizar que la nefrología fuera más expansiva, no por un afán de protagonismo y tal, sino por el bien de los enfermos, porque nadie va a cuidar mejor de una fístula que un nefrólogo, nadie le va a importar más cómo poner un catéter permanente que un nefrólogo o cómo hacer una biopsia renal. En ese sentido, yo creo que sí que tenemos que luchar y ser activos por quedarnos con la patología que clásicamente es nefrológica e intentar pelear porque los centros, la hipertensión la lleve un nefrólogo, o sea, que no solo es tampoco diálisis y trasplante, hay muchos centros que no tienen trasplante, pues esos centros no pueden ser solo diálisis y enfermedad renal crónica, las sistémicas las tiene que llevar el nefrólogo con afectación renal, la titirromatoide a lo mejor tal, pues no, pero hay sitios donde medicina interna se queda con la sistémica, cardio se queda con hipertensión y de repente el nefrólogo se ve reducido de haber nefropatía diabética y diálisis y eso sí creo que tenemos que tener una actitud proactiva para eso y creo que es una cuestión que si a lo mejor se ha ido perdiendo a lo largo de los años, pues tendremos que ir recuperando. Yo creo que hay una cosa importante que no podemos obviar y es que la gente para trabajar también tiene que estar a gusto trabajando, entonces la situación laboral a lo mejor hace que la gente no tenga ganas de avanzar más, de ir más allá, de investigar, de estar aquí, de estar allá, de la sociedad, pero yo creo que hay mucha gente joven que tiene muchas ganas de hacer cosas y que tiene ilusión y que tiene energía para hacerlo y que si hace 50 años pues se juntaron 4 o 5 para formar la Sociedad Española de Nefrología y nos han dado a las siguientes generaciones muchos beneficios, pues nosotros es que es de recibo y creo que lo debemos a la especialidad continuar con ese legado y si eso está en marcha pues mejorarlo e investigar otras áreas donde tenga más cabida el recorrido, o sea, tenga más cabida la mejora. Pero yo creo que hay gente que quiere hacerlo y que tiene ganas y nosotros nos conocemos muchos coincidimos en los congresos y hablamos y siempre tenemos los mismos temas de conversación y no puede ser porque es total, igual y no solo queremos ser médicos asistenciales, habrá gente que le guste más y que le guste menos, pero todos, quien más y quien menos, tienen su proyectito de investigación, todos queremos hacer la tesis, todos, o sea, hay gente que está muy activa como en todas las especialidades, me imagino que también habrá gente que no quiera, bueno, que esté tranquila y que quiera tener una vida laboral asistencial y no meterse en más jaleos. Pero si no, pues si es una patología poco prevalente y una especialidad pequeña y no hacemos el sobreesfuerzo de continuar con algo que empezaron hace 50 años, pues lo vamos a perder. Y hoy en día, después de haber hecho ya la especialidad y demás, ¿cómo ves la sociedad española en la astrología? ¿Qué es para ti la SEM? Bueno, yo creo que, yo creo, soy socia de la SEM como desde R2, ¿no? El primer congreso de la SEM que fui fue el de Pamplona, en el año 2009, y allí parecía que íbamos a la gala de los Oscars, o sea, eso era como que íbamos a ver ahí a estrellas del rock, hablar, subirse al estrado, darnos una conferencia, pero en el fondo tampoco eras muy consciente de lo que es la infraestructura de la SEM, el esfuerzo organizativo que hay detrás, la gestión de recursos humanos, económicos, el esfuerzo de formación, como comentabas antes, las becas que dan desde residente para salir fuera, hacer una rotación, hasta gente junior, hasta gente super experimentada que ha conseguido otras becas y que siguen siendo candidatos, todo ese fomento de la actividad científica y luego de la actividad formativa, que no tiene por qué ser científica, pero bueno, actividad, cursos online, presenciales, documentos de consenso, el nefrología al día, donde tienes ahí que es mejor que el up to date, ¿no? Muy práctico, muy práctico, ¿no? Sí. Para la especialidad creo que es muy importante, creo que es fundamental como dinamizador, como catalizador y como aglutinador de los intereses de los nefrólogos en España, bien sea en Cuenca, en Coruña o en Barcelona y eso es muy importante, da acceso a centros que a lo mejor no lo tienen tan fácil, a ciertos apoyos, a becas, a programas, a formación, eso es fundamental y debe de ser el gran impulsor y yo creo que lo es, de avances en la especialidad, de consensos en la especialidad, ¿no? y bueno, y el que tire un poco de cada individuo un nefrólogo de España para haciendo un poco piña pues seguir hacia adelante y además en mi caso en particular y en otros muchos casos yo he podido disfrutar de una beca de la sociedad española que me ha ayudado mucho en el desarrollo de trabajos de investigación y demás y que me ha permitido desarrollarme en la especialidad profesionalmente, no sé qué es la SEM, es fundamental. Yo creo que deberían de cambiar que cuando pongas en Google SEM salga la sociedad española de neurología. Creo que lo hemos perdido. Es lo único, lo único que a mí, un poco... ¿Tú qué harías? Si fueras mañana presidenta de la SEM ¿Cuál sería tu primera medida? ¿Cuál sería tu primera medida? Yo creo que nos hace falta una, como una buena base de datos, yo sé que están los registros, ¿no? Pero a mí me gustaría tener, bueno, tipo la UNOS en Estados Unidos o el registro australiano, o sea, me da mucha envidia trabajos retrospectivos que se hacen con cierta facilidad, con un estadístico, con todo, con unos recursos, pero datos que ya están ahí no poder explotarlos, ¿no? Porque luego salen trabajos donde nuestra supervivencia del paciente y del injerto es mejor que la de los americanos, pero quiero tener ahí, yo qué sé, 20.000 pacientes o los que haya, no lo sé, pero no hacer trabajos de mis 150 pacientes fueron muy bien los dos primeros años. A mí eso me gustaría mucho, o sea, tener centralizada la información y que colaboráramos todos, me parece que eso sería muy positivo. No sé si a ti te pasa, ¿no? Pero muchas veces hablando con gente en la calle y le dicen, ah, pues eres médico y tal, y qué especialidad tienes, ¿no? Entonces, nefrología. Entonces, la gente primero que muchas veces cree que eres el de los muertos, no sé por qué conexión sináptica rara de necros, de necropsia, ¿no? Sí. Pero después, ¿cómo crees que la nefrología se podría abrir un poco a la sociedad? Que la sociedad supiese lo que es un nefrólogo, porque has dicho varias veces que es una enfermedad poco prevalente, bueno, eso, relativo. El 0,1 de la población. Bueno, según el estadio de... Bueno, eso sería discutible, ¿no? Sobre todo en población a partir de 65, 70 años, los porcentajes se incrementan. Pero bueno, ¿cómo crees tú que se podría hacer llegar a que la gente sepa lo que es un nefrólogo o para qué vale o si existen? Bueno, realmente, la campaña mediática del trasplante, o sea, la gente está más enterada de lo que es el trasplante y que somos el primer país del mundo en donación y de todas estas cosas, yo creo que sí tiene cobertura, ¿no? O sea, eso sí se hace un poco más. Pero luego es cierto que somos una especialidad rara que rápidamente tienes que aclarar el riñón y entonces, ah, yo tuve una piedra, no, eso no, no, vas ahí, ya no sabes, al final, pero ¿qué? ¿La diálisis? Y tú, bueno, sí, eso y otras cosas. Entonces, pues no lo sé. Cosas como, por ejemplo, lo del Día Mundial del Riñón, ¿no? Concienciación de la población, acerca de, de que, bueno, que, como tú dices, es verdad, siempre vemos la punta del iceberg y los enfermos que están en un estadio muy avanzado, pero que es una cosa que seguramente, como hablábamos antes, en los próximos 50 años, pues también vaya encrescendo por el envejecimiento de la población, por obesidad, mayor porcentaje de diabetes, hipertensión, etcétera. Y a lo mejor en ese sentido hay muchos, hay hasta anuncios de la tele para proteger tu corazón y no tenemos tanta fuerza, tanta presencia en eso. Y en ese sentido, pues quizá la sociedad española de nefrología podría jugar un papel en, no sé, si en los medios de comunicación o hay sitios donde es muy frecuente, ¿no? En Estados Unidos las campañas de prevención de cáncer de colon están en los autobuses, o sea, la población vive con esa situación. Hay un componente economicista. Sí. Bueno, pero que aquí sí que hay áreas donde hay un poquito de eso, ¿no? O sea, hay anuncios de compresas para el cáncer de mama y me parece bien, pero bueno, que hay otras cosas también que a lo mejor, como tú dices, pues no son tan conocidas, no se han dado tanto, no se han dado tanta publicidad o no está en boca de todos y nadie, una persona que no haya tenido un familiar afecto de una enfermedad renal no suele saber lo que es un nefrólogo, no sé, el que sea muy erudito y nefros del griego y tal. Gracias. 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 Gracias.